No me culpas a mí, es como una novela que no tiene fin Solo un cero, maldito cero, hoy te perdí pero me arrepiento Todo pasó, no me culpas a mí, es como una novela que no tiene fin Solo un cero, maldito cero, hoy te perdí pero me arrepiento Yo no sé qué hacer, si tú no estás aquí, me arrepiento nunca, no recuerdo poco de ti Yo no sé qué hacer, si tú no estás, regresa a mi lado, mami, que no te voy a pagar Te pido, perdón, vuelve mi vida, te pido, perdón, te lo subido Te pido, perdón, yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido, perdón, vuelve mi vida, te pido, perdón Te pido, perdón, te lo subido Te pido, perdón, yo te juro que no viento nunca más Te pido, perdón, vuelve mi vida Yo no, yo no, yo no puedo, perdón, yo no puedo, perdón, pero contigo he chocado Mi corazón está vuelto, si tú no estás aquí, no puedo, con ti no aguanto más Yo no puedo, perdón, yo no puedo, perdón, yo no tengo caído, se me a la cama Yo perdón, me voy a pasar de nuevo, yo no te juro que no es tu regreso Yo cero, perdón, yo sin comportamiento mejor No puedo pasar, no quiero decir, no me pido, perdón, yo no puedo, tanto más Tu eres para mi vida, mi vida, te pido, perdón, te lo subido Que pido perdón, no deberá pasar Que pido perdón, te lo juro, por favor, te lo juro Que pido perdón, no deberá pasar